Este sanguichito está para quedar como rey y reina a la hora de cocinar y sorprender a todos los que más queremos y a los que no queremos también los vamos a sorprender. Miren, tengo por acá pan italiano con mazamares, juliana de morrones, juliana de cebollín, mi hamburguesa que se ve a un costadito, lechuga y mi cuchillo de smoked meat ubicados en rojas de Magallanes 3638, local 5 de la Florida, Santiago. Sobre el pancito dejo caer la hamburguesa y ahora mucha salsa de queso cheddar con queso gauda que preparé y sazoné con mix pimientas de feuzal y coloqué también un toquecito de merkena gourmand que es espectacular, se los recomiendo al mil. Harta salsa de queso porque me gusta que eso escurra, que corra, ay Dios mío que tengo hambre. Ahora vamos a dar un toque con aceite de oliva con ajo negro de mis amigos de Cuatro Códigos que es fantástico de verdad, se los recomiendo millón, millón, millón porque es fabuloso. Juliana, lechuga, ahora tapamos y sobre el pancito dejamos caer la juliana de cebollín, miren cómo quedó, delicioso. Con mi cuchillo fabuloso que tiene un filo que ni les cuento con unos remaches espectaculares de smoked meat ubicados en rojas de Magallanes 3638, local 5 de la Florida, Santiago, hago el corte y miren, esto quedó de película. Un abrazo para todos.